Hello ladies and gentlemen, I want to introduce you to the new amazing zombie Oh Famoso con Barrio 13 Famosos Bolas El muerto Shalimo Sánchez iso marido 13 Ciernan Bur прошu Este Nombre de Kavún ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Chavitos AC! ¡Chavitos de alguien! ¡Vamos, familia! ¡Chavitos de alguien! ¡Pulido Galaxy! ¡Que lo vaya el Poli Junior! ¡Mochillas con los churros! ¡Has tiempo, muy bien, chavitos! ¡Has tiempo, muy bien, chavitos! ¡Has tiempo, muy bien, chavitos! ¡Has tiempo, muy bien! ¡Has tiempo, muy bien! Se toca, toda la familia Pérez, gracias. Esto para el salario bravo, es un salario bravo. Esta mano, estoy ganando roja. Esa masísima madre. Atene mi alquiler, me espero. Me van a dejar mis ojos, eh. Esta mano, tienes abrazo. El famoso Ramón. La vamos a hacer la pelota. Si no quieres, es superado. ¡Ah! Sonido del terror. El terror de los sonidos. Aquí viene el sonido, Richard del Ferro. Sonido del ayer. Sonido del mascalero. Sonido de caballero. Sonido de Panache. Sonido de Calaxi. Sonido de Marbury 96. Sonido de Oscar. ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!